Ahora, efectivamente, quiero pedir primero que nada un fuerte aplauso para Lorena Álvarez, por favor póngase de pie, si fuera tan amable, por estar con nosotros esta noche y enfrentar a una rival. Pasos adelante, por favor. Quiero, Koki, que tome asiento conmigo acá. Lorena, te pido, por favor, que tome asiento conmigo, si fuera tan amable. Hay algo que me gustaría solucionar en este momento. Lorena, tú has venido por un motivo, tú has venido no solamente a ver a Ricky Martin de Yo Soy, sino a encarar a Katia Palma, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo es eso que yo, la otra? No, 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 acá... Escucha. ¿Te ha dado flores? No, pero esta canción me la dedicó. Esa no es la canción. Y a Katia, un montón más. A mí me llevó dos rosas. Ahí está. ¿Pero las flores eran de canje o las había comprado? No, dos rosas. Y una... Comprada, por supuesto, claro que sí. Ok. Pero si el protagonista es el señor Koki... Correcto. Quisiera saber... La canción. Katia, ¿por qué te ríes? De nervios. No, la canción que me han puesto. Mío, 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 ese hombre es mío. Difícil, difícil. Koki, no, esto es seriedad. Córtame la música paulina. Canción drama. Koki. Eso me cantó. No, pero a mí me lo cantó primero. Vamos a ver. ¿Pero quién está ahora? Tenemos un problema acá. Tenemos un problema acá. ¿Seguridad? Koki. Koki. Esta hembra se daño. Esta hembra no quiere. Esta hembra se miente. A ver, silencio absoluto en este momento. Discúlpeme, pero Koki, alias Ricky Martin de Yo Soy, usted no puede andar de bígamo por el mundo. Usted debe, debe escoger, no sé, si a la verdadera esposa hubo un matrimonio. Yo lo he presenciado. Yo fui la madrina. Es correcto. Y yo los cazé. O, o, quién sabe, al verdadero amor de su vida, a la cual sí le llevó flores. No lo sabemos. Koki, decida usted. ¿Cuántas más también existirán en su vida? O, mejor. ¿Sabe qué, Koki? Señores, lo que tenemos que hacer en este momento es dejar que Koki lo piense. Y nos vamos a un corte.